¿Y qué gira nos tienes ahorita, Hugh? O sea, ahorita estás en Perú, ¿ahí qué tienes planeado? Después, bueno, yo regreso de acá el 25, tengo que arrancar para Nueva York para continuar organizando la carrera mía, porque yo se lea de todos los contratos míos y yo estoy manejando la carrera mía yo mismo, ¿lo entiendes? Y hasta aquí yo puedo conseguir a alguien que tiene su propia cosa organizada. La infraestructura de un manager o de una disquera es muy importante para la carrera artística mía hoy en día. Hasta que yo puedo ver algo que es positivo y sano para mí, que va a funcionar bien, lo haré. Pero hasta este momento, Hughie Dunbar está encargado de Hughie Dunbar. Y es mucho trabajo, pero gracias a Dios, ¿sabes? Gracias a Dios. Oye, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Quién es Juliana? ¿Quién es Juliana? Bueno, Juliana es más o menos, significa un ambiente de pensamiento que pasa, cualquier, you know. No solamente, I mean, la canción específicamente habla de una mujer, you know, mala, que ha rompido el corazón de alguien. Pero pienso que afuera de todo eso se habla de una, you know, de un ambiente negativo de una persona que se trata a personas mal, ¿me entiendes? Y se sigue, qué mala es, you know. Qué mala. Pero para mí, you know, cuando yo era más joven, si una mujer era muy, muy bella, y háblame de una manera, en la propia manera, puede conquistarme fácil, ¿me entiendes? Porque de una manera yo soy tonto, ¿no? Tengo una cara bella. Pero ahora que yo tengo más experiencia y todo eso, soy, you know, soy más adulto, yo entiendo eso. Y también me recuerda el pensamiento que yo tenía antes. Entonces, eso es lo que significa Juliana para mí, más o menos. Oye, y vemos que ya el español lo hablas bien, ¿eh? Ah, pienso que todavía me falta, me hace falta, porque no me falta mucho vocabulario, porque quiero, ¿cómo se dice? Escribir mis propias canciones. Ah, ok. ¿Me entiendes? Eso es muy importante para mí. Y yo estoy en el camino artístico y en mi camino de ser bueno humano, ¿me entiendes? Entonces, evolucionándome poco a poco, cada día, cada entrevista, cada día que yo estoy aquí, en mi trabajo, luchando de andar para adelante. Aquí en mi guerra. Hugh, cuando estabas en tus nominaciones, el español, en tus giras, ¿sí te costaba trabajo comunicarte con tus fans? Sí, a mí, yo siempre trato, si hay tiempo suficiente, de compartir mi tiempo con mis fans, claro. Pero, a mí, yo soy, ¿cómo se dice? Se han notado de varios países donde yo me han visitado, que los fans que sabía que yo angueaba en el lobby a veces, y, ¿no? Un par de horas, una hora, 20 minutos, ¿no me entiendes? Pienso que los fans son el centro, ¿no? No hay otra realidad. Esto es la realidad, te digo en claro, ¿no? A mí, los fans son el centro de la carrera, son la razón que nosotros artistas tenemos éxito. Lo que nosotros artistas tenemos que hacer es llegar a tiempo, ¿me entiendes? Sí. Y tenemos que ofrecer la música en la manera mejor. Y el fin de eso, la palabra final, viene del público, ¿sí, no? Hugh, eh, amigos, eh, eh, se pegó muy bien en, en Miami, pero, amigos, era de John Wayne, eh... Sí, 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 yo escuchaba esa canción en MySpace. Entonces, ¿sabes algo? Yo entiendo lo que este joven, este boricua de Cocosalinas está tratando de hacer, pero él mismo no pudiera hacer eso. Entonces, yo, mira, ¿sabes algo? Yo grabo esa canción si me dame 50% de la canción. Oye, pues... Entonces, me dijeron, sí, sí, claro que sí, por supuesto. Así es. Entonces, yo grabé y fue una... un palo. Un palo, bien. Un palo, bien. Aquí en Veracruz se pegó, eh. De hecho, eh... Johnny Paz ahí la tiene en su... en su página de salud. Sí, de Hugh y Don Barweb, sí. Ok. Bueno, pues, ¿qué tal si nos vamos? Oye, fue un placer, la verdad, platicar contigo. Te agradezco... te agradecemos muchísimo la llamada. Te mando, de verdad, un beso enorme. Estás guapísimo. Oh, gracias, mi amor. Estás guapísimo, eh. Oh, gracias, mamá. Oye, un beso enorme. Cuídate mucho. Vengan muchos éxitos más. Eh, ¿qué tal si nos... Si Dios permite, si la gente quiere. Así es. ¿Qué tal si nos presentas la canción de Qué locura enamorarme de ti con el maestro Eri Santiago, que ha hablado muy bien de ti también? Oh, a mí me encantó ese tiempo. Mira, Eri es un personaje, pero es positivo, ¿me entiendes? Pero muy chistoso. Me encantó de trabajar con él. Ok. Pues, nos vamos con eso, ¿no? Nos vamos con el video de Eri Santiago. Preséntanos a tu forma, Hugh y Don Barweb, ¿qué locura enamorarme de ti? Para que nos vayamos esperando pasar el tema, el videoclip de ¿qué locura? Vamos a ver el video y regresamos. Gracias, un beso enorme. Gracias a ustedes por apoyarme y ofrecerme este tiempo para ofrecer mis palabras al público. Ok. Ahora que yo puedo comunicar más. Claro que sí. Nos vemos.